Hasta descanso, ando Las camisas viejas que ya había dejado Unos calcetines y hasta un pantalón Hoy los he sacado para remendarlos Y así se le frente yo a la situación Los zapatos viejos que ya había dejado Que tenía arrumbados allá en el rincón Hoy los he llevado con el zapatero Pa' que los remiende y les ponga tacón Los que me conocen ya se dieron cuenta Y cuando voy pasando empieza el vacilón Y aunque da tristeza no me da vergüenza Que todos me digan mejor remendón Viejo remendón, viejo remendón Vieja mi camisa viejo el pantalón Viejo remendón, viejo remendón Así le hago frente yo a la situación Viejo remendón, viejo remendón Vieja mi camisa viejo el pantalón Viejo remendón, viejo remendón Así le hago frente yo a la situación Tenía que ser músico Como dos No hay pa' otras Viejo, dame por los frijoles, ¿no? Y para frijoles, ¿no? Viejo remendón, viejo remendón Vieja mi camisa, viejo el pantalón Viejo remendón, viejo remendón Así le hago frente yo a la situación Viejo remendón, viejo remendón Vieja mi camisa, viejo el pantalón Viejo remendón, viejo remendón Así le hago frente yo a la situación Viejo, ¿por qué no te vas a tocar tu rueda en tu latina? Escapando y muero de hambre Voy a platicar en lo que está pasando En su pobre casa con la situación Como no se puede comprar nada nuevo Todo yo lo arreglo con un remendón Los zapatos viejos que ya había dejado Que tenía arrumbados ahí en el rincón Hoy los he llevado con el zapatero Pa' que los remiende y les ponga tacón Los que me conocen ya se dieron cuenta Y cuando voy pasando empieza el vacilón Y aunque da tristeza no me da vergüenza Que todos me digan viejo remendón Viejo remendón, viejo remendón Vieja mi camisa, viejo el pantalón Viejo remendón, viejo remendón Así le hago frente yo a la situación Viejo remendón, viejo remendón Vieja mi camisa, viejo el pantalón Viejo remendón, viejo remendón Así le hago frente yo a la situación Y suena la cumbia ¡Jubertura latina! ¡Jubertura latina! ¡Jubertura latina! Viejo remendón, viejo remendón Vieja mi camisa, viejo el pantalón Viejo remendón, viejo remendón Así le hago frente yo a la situación Viejo remendón, viejo remendón Vieja mi camisa, viejo el pantalón Viejo remendón, viejo remendón Así le hago frente yo a la situación ¡Gracias!